Música 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 Dime si por te vas, dime cariño mío, me va a curar el corazón partido Música 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 Si tú no sabes como tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Ahora que me curas, cuando estás perdido No sé que me ha tenido el corazón para ti ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a dar hasta noche si hace frío? ¿Quién me va a entregar el corazón pa'l frío? ¿Quién me va a dar de primavera el seguimiento? ¿Quién me va a dar una cara de juguemos? ¿Quién me sirve más? ¿Con cariño mío? ¿Quién me va a dar una cara de frío? Quién me va a dar una cara de frío ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a dar hasta noche si hace frío? Te va a curar el corazón para el frío Te liberaré mi manera sin espera La marada de una mara que me gusta Te liberaré mi amor Te liberaré mi amor Te va a curar el corazón para el frío Te liberaré mi amor Te liberaré mi amor Te liberaré mi amor ¡Chao!